Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Este video es para... me han llevado muchos mensajes, que sí estoy bien, estoy muy muy bien. Estoy... siento como los hombros más livianos. No puedo decir que estoy contento, pero estoy relajado. Porque la verdad, tengo que reconocer el triunfo de quien sea el electo alcalde. Y el día de hoy lo llamé por teléfono incluso para felicitar, para ponernos de acuerdo, para poder entregar el municipio como corresponde. Y es lo que hay que hacer. He estado todo el día en mi casa, súper bien acompañado, de ustedes saben quién. Y eso, siento que cumplí una etapa, fue un bonito camino al ser alcalde. Mi madre, mi tía, ellas soñaban con que yo fuera alcalde. Y creo que cumplí el sueño de ellas. El ser alcalde es un trabajo súper desgastante. Tengo, creo que como 90 días de vacaciones. Trabajo hasta el próximo 6 de diciembre. Eso sí, voy a descansar algunos días. Porque el tema de la campaña fue realmente agotador. He recibido muchos mensajes el día de hoy. Disculpenme si no he podido responder todo. Pero son muchas muestras de cariño, muestras de afecto, de preocupación y todo lo demás. Vivimos en un país democrático y uno tiene que aprender a ganar y también a perder. Ojalá, lo que le comentaba a Sacha, al que salió electo alcalde, a quien felicite también, como les dije, que ojalá el Consejo Municipal lo acompañe y lo apoye por el bien de la comuna de Antofagasta. Así es que, de verdad, este mensaje es para que sepan que estoy bien, estoy tranquilo, estoy relajado, estoy en mi rincón más íntimo, en mi hogar, con estas personitas que ya no están conmigo, que muchos se burlaron, incluso me sacaron en cara de que yo no tengo familia. Y es algo que es del destino. Dios elige las cosas. Dios elige porque yo no tengo familia. Dios eligió porque yo no voy a continuar de alcalde. Quizás me tiene deparado algo mejor. Lo bueno es que quizás voy a poder viajar, voy a poder hacer cosas que entre años y medio no pude hacer y poder estar tranquilo. Yo pienso que la tranquilidad no tiene precio. A las que les fue bien, como core, como consejero, como gobernadores, como concejales, toda la suerte del mundo. Yo siempre voy a querer lo mejor para la perla del norte y para que siga brillando.